y cargarita de bici de la chante no muy fácil y de nuevo marco la monti en mi chico y yo de bajo el gol Me he quedado por aquí siendo el tonto Vamos Hombre, aquí veo al Adri ¿El Adri este que está aquí? Sí, vamos Mira, mira Guau, ¿me ha visto? Sí, sí Vamos, vamos Me como todos los barrotes No puedo comer a pasar Comiéndome todos los barrotes Y por la meta de las carreras de bici, tío Nada, tío, no paso Me he caído arriba del todo, tío A ver, bici, que no se puede poner a bici Vamos allá Sí, claro Pero es que esto me te hago Dios Dios lo que he hecho ahí Lo que he hecho ahí, tío Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Qué bueno No Mira, mira, mira que he salido de la piscina Perfecto, tío Perfecto He quedado de la piscina y he salido, tío Vale, vale, vale Estas son cosas de pro, ¿eh? Vamos Supongo que es para acá abajo, para abajo, ¿no? Para arriba otra vez Vamos Por aquí Buf, voy muy lejos, ¿eh? No, hombre Vale Venga, vamos allá Vamos Vamos Tengo guantan ligeros, tío ¿Qué estáis haciendo? Vamos Vamos Vamos, vamos a ver, vamos a ver Venga, hombre ¿Eso para dónde es ahora? Supongo que es para arriba, ¿no? Por el parking, ¿no? Que es arriba el parking Vamos a ver, vamos a ver ¿Eso para arriba es para el parking? Supongo, ¿no? Es por arriba Sí O sea que no es nada difícil, ¿no? Vamos, 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 vamos 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 Bien, vamos Guau ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está la meta, gaditano? Ah, aquí, vale, vale, perfecto Bueno, gaditano va a ser caso Gau 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 Vamos allá Gau